En la canción de Shakira de Monotonía, que es la nueva canción, hay una parte donde Shakira dice No fue culpa tuya, ni tampoco mía. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Fue culpa de la monotonía. La monotonía es causada por dos personas en una relación. Si no existe una relación, no puede existir la monotonía. Eso es algo que sale porque uno lo permite en una relación, porque uno lo permite, o porque uno lo hace y porque el otro lo permite. Entonces, no puede decir que fue culpa de la monotonía, porque son de dos personas en la relación. Pero algo que no entendí, es que ella continúa cantando y dice Nunca dije nada, pero me dolía. Nunca dije nada, pero me dolía. Eso significa que entonces si hay un culpable, porque ella sabía lo que estaba pasando, nunca dijo nada, prefirió que le doliera. Entonces, porque al principio dice, no fue culpa mía. Cuando sí sabía lo que estaba pasando, pero nunca dijo nada y prefirió que le doliera el corazón. Ay, Shakira. Y luego finaliza donde dice Yo sabía que esto pasaría. O sea, ella estaba consciente de lo que estaba pasando y de lo que iba a pasar después de esa relación y nunca dijo nada, como ella lo menciona en la canción. Pero no entiendo por qué entonces no hay un culpable. Si ella sabía lo que estaba pasando y no hizo nada, porque acuérdense que la monotonía es causada por dos, por dos personas, no nada más por una. Ahora, si hace un tiempo Shakira y Piqué hubieran escuchado la canción de Ricardo Arjona, que se llama Monotonía, que él escribió hace un tiempo, él en esa canción acepta que la monotonía es causada por dos personas y él lo especifica en el tipo de letra que tiene esa canción. Y en este caso de Shakira, pues, es culpable es uno o es culpable el otro cuando la monotonía es causada por dos personas. Así es que Ricardo Arjona en esa canción le da el consejo a los dos en un pequeño breve párrafo. Les da el consejo a los dos. A la mujer le da el consejo, este, donde le dice a ella, donde le dice A esa monotonía, dale una dosis de fantasía, agrégale algo de picardía y despeina tu pelo, agiliza tu cuerpo. Bueno, ahí hace una pausa y luego entra el pequeño consejo que le da a él para evitar la monotonía que este... A él, donde le dice Es el pequeño consejo que le da a ambos en esa canción donde él acepta que la monotonía es de dos y no de a uno. Así es que si hubieran escuchado esa canción de Ricardo Arjona en ese tiempo, a lo mejor ahorita Shakira siguiera escribiendo canciones para Piqué de amor y Piqué siguiera pateando la pelota con ganas para Shakira. Esa es mi opinión, así es que cada quien tiene su punto de vista y yo, este es mi punto de vista, así es que ahí se los dejo. Nos vemos en la próxima.